Manuelito Gucci, a.k.a. El Supra. Eh, se está poniendo buena esta vaina ya. Le llega N.G. produciendo. A ti te gusta como yo voy el Dembow, 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 Dembow. Paul, Paul, bible, Dembow, 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 Dembow,dem, Dembow, 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 dem, dem, olabilir. Cuando le llega N.G. boat. Cuando yo le tampoco, quien no sabe se pone a bailarr. Mentira paso loco no le para ir nah. Si bajamos palas die書 que hay cuerdos magataz. Pila de mamite y las catarreras pa' matar. Si bajamos palas dieка, si bajamos palas diegoja, bajamos palas diegoja, que hay cuerdos maataz. Portales y jefekiego graffiti, bajamos palas diegoja, bajamos palas diegoja, que hay cuerdos magataz. Y pila de mami chula que te es ready pa' matar Pa' matar, 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 pa' matar Bow 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 Que pongan el demo Que loquitipo esta retumbando asi que No haga paquete que el cuartos esta gastando Pila del mami Chuli Tigerone bailando Este es que terminó un troga soy yo que Tengo hermano Pila新 pregunta Toules PilaB punctuitives Pila gestation Pila Mami Chuli Tigerone bailando Pila de mami chuli y tiguerones bailando Ser quieto santo queso Soy yo que tengo el mando Así te gusta como yogurt Dem bowl Dem bowl Dem bowl Dem bowl Dem bowl Así te, a ti te gusta como yogurt Dem bowl Dem bowl Dem bowl Dem bowl Dem bowl Oh 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 Navidad Ufa Vale Canolito Gucci, A.K.A. El Supra Te gusta, esa de papeletas J, M, S. Gerald Gucci Ansa… el verdadero politically Ansa… el verdadero Molleto backline Yelaquito pretty Holandito Reisy, Víctor Brey en el corte, Jueves, Jevitos del Facebook, El Barrio, Barbel Shop, La Cientifica, Roy, El Gallo, Jay-Z, Joan, La Volanta, Leo, La Sierra, Star Boy, Strip Boy, Zucotice López, Chamaquito con talento, Estudio, El Ordeo Musical, El Benéfico, Gonzalito Swann, Enanito Swann, Joyly, La Púlbura, Nonti Randall, Last Dancer, Frequito Family, La Melaza, Que me va a ir la tipa, Sígueme en Twitter, Arroba Engy, Quince Artista, Eeeh, no te pongas bruto, Bueh, 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 Bueh.